Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Fesback Y chicos, ya sabéis que nunca suelo decir esto Y es que os quedéis hasta el final del vídeo Creo que nunca lo he dicho, pero hoy creedme que merece la pena totalmente Aprovecho también para deciros que seguramente estaré en directo Os lo dejo en pantalla y en la descripción Estaremos ahí dándole un ratito al Apex Así que podéis pasaros si queréis Y dicho esto, os dejo con el vídeo Ya os digo, no tiene pérdida ¿Dónde vamos? ¿Vamos allí? ¿Aquí? Ok Separaos, separaos Separaos Sepárate Se separó, bien Dame un chaleco lila Menuda mierda de loot llevo, eh Ya se encuentran a Weimman por aquí Vale, vale, vale Nos ha quedado claro a todos Voy a coger la Energy por si me encuentro en Jabo Nooo, me voy a quitar las cosas Me han reivido Vamos para allí Vamos para allí Reloading Reloading Enemies Enemy over there Enemy over there Shooting at me I'm taking fire Taking a moment to recharge my shields Getting shot at Recharging shields ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma Muchísimas gracias Wicke Dame un segundo Wicke voy a robarle el Digital Frat a estos Muchísimas gracias Ah no, espera Ha sido Yaref08 Muchísimas gracias por esos dos mesacos Se agradece un montonazo Oh shit Reloading Recharging my shields Reloading Recharging shields Reloading 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 Package Reloading Reloading Contact Eh, Apex Sense Y te sale mi Mi Sense Tío Si yo le han subido Impulsado el gancho No, está igual Está exactamente igual Vamos a esperar a los guiris Y vamos a hacer que ganen una partida Que la grey cese es nivel 5 No creo que haya ganado ninguna aún Les esperamos y vamos juntitos Bienvenidos a todos los que van entrando Bienvenidos a todos los chicos Need something Mira que me dice que no Ok Me dice que no con la cámara, tío Puto amo Que puto amo Vamos a la zona Que puto amo, tío No, no No, no No hace falta nada, tío No, no, no Estoy, estoy guichi Estoy guichi Que puto amo, tío Que puto amo, tío No, no Estoy bien, tío Está todo bien Hacedme clip de eso, tío Que puto amo Que puto amo, tío Vamos a esperar a los guiris Aunque se están tomando su tiempo Venga, vámonos ¿Puedes darme algo de luz? Claro Hay multiplataforma entre PC o... No, no hay aún Gracias Welcome En tu carrete ya le vale Les esperamos Vamos con ellos Y ya está Hostia La Grey La Grey sigue looteando, pobre Dice que no necesita nada Lo que necesita son piernas Pobrecita Ah, va Que ya viene Ya está llegando ¿Tú sabes cuándo hablar multiplataforma? No tengo ni idea, tío Oh, no tengo baterías Yo, tío Hola ¿Tú sabes cuándo hablar de baterías? ¿Tú sabes cuándo hablar de baterías? Oh, baterías No, no Ah, ok, ok Está bien Mi inglés de Oxford Ha flipado el guiri Ha flipado Ha flipado Vamos todos sin baterías, tío Qué putada En termos de dios Este está sin lootear A ver si con el botón Se ha encontrado en alguno Hostia Sorry Level 2 Mira lo pobrecito Míralo Luteando Míralo 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 Va mirando cosa por cosa Va mirando cosa por cosa Pobre Es de sus primeras partidas Vamos a hacer que gane Una partida, tíos Por como juega se le ve Que Que pobrecito Míralo Si es que va mirando todo Míralo Míralo Va mirando todos los ítems, tío Va mirando todos los ítems, tío Pobre Es normal, hombre A la que juegue más Aprender a jugar mejor Vamos a intentar ganar la partida Va a ser alguien por ahí No voy a pushear tanto A lo no brain Voy a jugar más safe Voy a jugar más safe Porque pobrecito, tío Subió Diciendo a la multiplataforma A ver si hacen caso Que va Ya F por el pobre chico Es de sus primeras partidas Yo en mis primeras partidas También estaba así, ¿sabes? ¿Y eso? Yo en mis primeras partidas También estaba así O sea que Es normal Caustic Around here I got one Check There's fight Let's go Un portal Queda ahí Vamos a por ellos Está en adelante Está en adelante El guiri va disparando Que no sabe ni dónde está Pobre el otro El otro guiri No sabe ni dónde está Pobre Otro guiri Va por ahí Disparando Pobrecito Eh, enemy Hostia What? Inside? What the fuck? Ah, no, I miss pinks Sorry There was the level 3 backpack And the level 3 shield Ah, there he shoots Was Anoté el party It's another Another party There Okay Okay Good job Hostia 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 El botardo Vaya voz de un bretón Eh El botardo Que no hablaba Que estaba ahí calladito Madre mía El pavo Hostia Con su personaje Pequeñito Ahí Mirando cositas Y de repente Good job La madre Que lo parió Hostia Hostia Vaya voz De malo De película Tú Let's go Vamos a destruir La humanidad La madre Que lo parió Tú What the fuck What the fuck Gente La madre Que lo parió Suerte Que hemos ganado Esta partida Si no voy a vuestra casa Y me como a tu hijo Madre mía Esa voz No hablan toda la partida Para no asustarnos Gente No hablan toda la partida Para no asustarnos Porque llega a hablar A mitad partida Y yo me cago vivo Yo me salgo Yo me salgo Es el dimoni Yo me salgo Y yo me salgo